¡Ey! ¡Muy buenas las tengan todos mis filiales y nos estamos en un nuevo video de Terraria! Hoy, fin de semana, donde vamos a hacer otra estrategia de otro jefecito que no, 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 cuando empecé a jugar Terraria O si ven la primera serie de mi canal, la primera, la primerísima, van a ver como este pinche jefe me violaba y me violaba Pero bueno, antes de empezar con el tutorial voy a comentarles algo muy chingón e importantísimo Y espero que me apoyen Tengo pensado hacer una nueva serie de Terraria entrando en nuevo año O sea, 2017, luego, luego en enero, la nueva serie de Terraria Lo cual, antes de que llegue la actualización 1.3, hacer esa nueva serie para ustedes, para ayudarles en lo que no entienden, buscar cosas Todo este pinche pedo que sea rapidín Aunque ustedes saben, una serie de Terraria me puede llevar 2, 3 meses Pero bueno, ¿en qué va a consistir o qué quiero para que se haga esta serie? Nada más que su apoyo, es lo único que quiero Quiero todo su apoyo en este video Si veo mucho apoyo en este video Para el mes, para diciembre, ya casi entrando a enero La nueva serie Primer videíto del mes Del año Terraria Pero ustedes decidieran si veo muchísimo apoyo La neta, o muchos likes La neta, la voy a subir Pero bueno, ahora sí vamos a nuestro mundito Y vamos a ir contra Pinche plantera, wey Eh, inventé una nueva estrategia No inventé que ya Me dijeron una nueva fucking estrategia La cual Ah, cabrón Red insectos Cuerda Ah, cabrón Ah, cabrón ¿Por qué me dieron esto? Oh, ma... What? What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Por qué me dieron tanta mierda? Puta, puta madre No digas que me des... Ay, chinguen a su madre Me desapareció Ah, hijos de su puta madre Me desapareció Algo que ocupaba Nada más si nos dijimos Que una caña de pescar No, no, que aquí tengo una Otra Pero ahora vamos a ir a la parte Donde está Donde tengo la Ay, wey La cosa de esta De plantera Supichín No es la estrategia La zona de Ay, ¿cómo se llama la zona que hice? ¿Por qué esta estrategia Me la dijo Uno saco más O como ustedes O nosotros le llevamos Yo soy No, yo soy sac El sacamoto Ese wey Me dijo una nueva estrategia Que vamos a hacer La verga Que, pues Para serles sinceros Mmm Pues sí está bien Pero no tanto Porque pinche plantera Como que Me apendeja mucho la plantera Ya no me obedece Hace lo que quiera Y persigue al que quiere No, mames Lo que no me gusta Pero bueno Ahorita Cuando lleguemos Voy a enseñarles Bueno, ya casi vamos a llegar Les voy a decir Todo lo que vamos a ocupar Vamos a ocupar Dos Pociones Especiales Sí Aquí Para los que quieren pescar Van a empezar A enfadarse Con la pesca en terraria O se van a meter De lleno Hijo de tu puta madre Ahí está una tortuga Esta es la verga Pinche tortuga Culera Pero aquí Casi llegamos Casi llegamos Vamos por abajo Luego por acá Luego por acá Pero sí Para Vamos a empezar a pescar Y ahorita les voy a enseñar Lo que yo hice O las partes de pesca Que yo hice Para poder Conseguir Esos pescaditos Especiales Que son de cada bioma Para conseguir Cosas Bueno, pociones Chingonas Pero bueno Primero Mierda Sabía que aquí estaba tapado Güey Uno, dos Porque no van a citar tanto Primero Hice niveles De seis de altura Estos son seis de altura Son cinco niveles De seis de altura Con No mames Ni se imaginan Qué tanto de largo Lo hice tanto de pinche de largo Como no se imagina Güey A ver Si te apuras pinche mapa Que no habla Eso es de largo No mames Está bien largo La neta Pero vamos a ocupar Dos pociones especiales Poción de resistencia Y poción de furia Poción de resistencia Y poción de furia Las voy a poner aquí Güey Está muy claro Poción de resistencia Se hace con una botella Pez de cueva Brindado Hiper Intermitente Y la otra Se hace poción de furia La misma La botella Hermopiraña Y Mala hierba Ok La poción de furia La van a conseguir Haciendo Como un estanque Con un alto Con Con unos bloques De cincuenta Para arriba De cincuenta de largo Les voy a enseñar Lo que yo hice Cincuenta de largo Y aquí van a hacer Y yo lo que hice Pues que ahí Van a quedarse Unos cinco minutos A lo mucho Y ya van a conseguir Ese pescado Que es el pescado Que les van a dar Esta Para hacer esta Poción de furia Lo cual es Aumenta a un 10 La probabilidad De impacto crítico Además Ya Puta madre Güey Ya déjenme en paz Ya déjenme en paz Además de que Bueno Necesitan gusanos Y una caña de pescar Claro Gusanos Para poder pescar Está muy Muy claro Y ahora la de resistencia La de resistencia Que pendejo Que pendejo La de resistencia Aquí está Como les dije Una cueva Un pez de cueva blindado Lo tienen que hacer En una cueva O en el subterráneo Cuando cambia La musiquita Ustedes se dan Cuando bajan Aquí la música Es diferente A la de acá Aquí es otro tipo De música Pues bueno Me fui en una parte Abajo Como ya había Un estanque Nomás lo llegué A llenar Hice lo mismo Empecé a pescar Cinco minutos Tardé Y vámonos Siguiente pescado Pero bueno ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar Toda la armadura De clorofita Que sea de melee Ok La de melee La que da más de defensa Esa vamos a ocupar Ok Repito La que tiene más de defensa De la armadura De clorofita La que vamos a ocupar Con Embrema de guardia Amenazante Las botas de relámpago Unas alas El escudo de obsidiana Como les mostré En el video anterior Y Embrema del vengador El emblema del vengador Se consigue Juntando los tres emblemas Que te da Plantera Que a plantera El muro de carne Van a estar mucho Farmeando Y matando muchísimo Al muro de carne Les da tres emblemas Que es este El primer emblema El emblema del mago Y el emblema del guerrero Si esos son tres El de guardián El guerrero Y no me acuerdo Como se llama el otro Lo combinan Y sale eso Aumenta el daño Dos y todo Lo tiene una amenaza O sea que tiene Más cuatro Junto con La mega tiburón En irreal Porque da tanto 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 Pero tanto Vean Quince más de daño Catorce por ciento Velocidad No 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 Con balas de icor ¿Por qué balas de icor? Porque si se dan cuenta Tiene diecinueve de daño O sea que le vamos a hacer Tanto daño A plantera Pero un chingo de daño Plantera Ahora sí Antes de empezar Vamos a Vamos a poner su Vamos a decirle lo que trae Porque aquí ya tengo Ah sí También pongan Estas cositas Por medio de Aquí pongo Placas Y de esas placas Ahí ya no se quieran Activar Ya no se quieren Activar esas placas Wey Ahí está Ya se activaron Plantera A ver Vamos a ver Tiene Cuarenta y dos mil De vida ¿Ok? Cuarenta y dos de vida Imagínense Es un berriguero Con un vele Cuando empieza A atacar con su Pinche cabeza Castrosa Cien Semillas Setenta y seis Semillas venenos Son noventa y seis Bola de espina Ciento ocho Con razón es lo que más Dañaba Tiene quince de defensa Y está en la jungla Subterránea Y es inmune Inflige en veneno Si es cierto Inflige en veneno Busca el bulbo Sí aquí tengo el bulbo Luego cuando se transforme Cuando llegamos Cuando lo matamos Y le damos la La Mitad de la vida Cuando ya le dañamos La mitad de la vida Tiene veintiuno de Tiene veintiuno de Defensa De vida Ya es lo que Último que tiene Ciento cuarenta En ataque Diez de defensa No tiene tanto Pero bueno La estrategia va a ser así Nosotros nos ponemos aquí Le pegamos a plantera Y qué pendejo estoy ¿Qué pasó la última vez? Pasó la misma cosa Se me olvidó ponerme Mis pinches Mis pinches Pociones Wey Todas las pociones Que ven Es lo que vamos a tomar Todo esto Vamos a tomar Las pociones de vida De más Defensa Las que nos da Un poquillo de mejoras Y ya tengo todo Y ahora sí Aquí lo único que es Vamos a ver Vamos a ir lentamente Porque plantera casi no Casi no Vean Casi no se va contra mí Lo único que es Esta Es porque nosotros Disparamos en el medio Y empezamos a correr Para atrás Lo bueno de la vida O sea De los Ay wey Ven 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 De los Ay cómo se llama De esta cosa De la Ay wey De lo que puse ahí Las Ay hijo de tu puta madre Yo empecé a atacar Yo empecé a atacar Vámonos Ay hijo de tu puta Ya se transformó La perra wey Perra Perra hija de puta Que hija de puta Ya la vamos a matar Eso sí Cuando ya empieza a atacar Chingón Su transformación Disque chingona Porque plantera Ya no nos dura Ni vergas wey Ya no nos dura Ni madre La neta Para mi plantera Es una Fucking Mierda Te les voy a decir Lo que nos deja Plantera Adiós Adiós Que te vaya bien A ver qué tanto Nos dio Las Nos dio Esta En lanzahojas Junto con el Llave en el templo Es lo que tanto me pedían Me pedían muchísimo Que ya fuera Contra el golem Pues bueno Siguiente Va a ser contra el golem Pero no sé cuándo Se los va a traer Porque tengo que tener Una buena estrategia Aunque está bien fácil Golem La neta La neta Está bien fácil Pero bueno Yo para casi Acabar el capítulo Bueno El tutorial de hoy Deja 15 monedas De oro Con el 100% La Deja La primera muerte La granada La lanzagranadas Con sus Con sus Con sus Valitas Que nos dan De 15 a 25 La llave del templo Que a huevo A huevo no la da Esa si la suelta Es de a huevo Ah cabrón ¿Qué es esto? Relleno maldito No mames Relleno maldito No me lo digas No me lo digas No me lo digas Deja un Setlo O algo para invocar Un minion Para que nos ayude Espérame 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 Este 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 Como porque ya empezó No me digas No me digas No me digas No me lo digas A huevo Aquí tenemos A otro jefe Tenemos a otro jefe Siguiente capítulo O siguiente video Les voy a mostrar Este jefe Que es el pavo real Este es ese wey Ese es pavo real Necesitamos Comprarle las plumas De pavo Invocar el pavo Darle de comer Pero nada más En la noche Así de fácil es Una arma Que nunca me la han dado Tampoco un cetro Que no se que daña La pistola de avispa Si me la ha soltado Más de una pinche ¿Ves? La magnum Que esto no No me gusta La fragelo Que es como un gancho La lead blood Que viene siendo Esta de lanzahogas Experto La lanche granada Otra vez Su trofeo Que no nos ha soltado La máscara de plantera Semillas Y una hacha Pero bueno Es una guitarra Que viene siendo Una hacha Que en todo En todas las consolas PC Android Y todo eso Está Está eso Pero si Aquí podemos hacer golem Y a este hijo de puta Porque no tenemos Si es muy temprano Para hacerlo Pero bueno misilerinos Mejor hay que dejarlo aquí Porque no quiero sorpresitas Pero bueno misilerinos Espero que les haya gustado Mucho este video Que les de like Y que lo compartas Con todos tus amigos Y más Si eres nuevo en el canal Espero que te Que te suscribas Si Te espero muchísimo Que te suscribas No mames Se lo invocamos Se lo invocamos No me lo digas No me lo digas Se supone que Este es un jefe De No me chingues Que este Este se supone Que es un jefe De De Especial O sea de navidad Si Supone que es de navidad Pero como este Gracia Ustedes saben Que Las fiestas de gracia No se mueran Las fiestas de Ay cabrón Que es lo que daño Primero Las fiestas de gracia O sea de Fiestas de gracia O algo así Primero es en Estados Unidos Si es lo que más Cuerpo de Abundancia Relleno Así toda mi vida Está llenando A la verga No mames No pues déjame Empezar a farmear Esto wey Pero bueno Con estas Nos vamos Ahora ya Acabará este video Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Que les de like Lo compartas De nuevamente Les digo Para que lo recuerden Y se los digan A todos sus amigos Si quieren ver el canal También Suscríbete Que me ayudarás mucho La neta Me ayudarás mucho Pero bueno Espero que estén todos bien Y que tengan un bonito Fin de semana Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video